Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Luis Obritas, voy a darles a conocer un poco de la historia, carrera, vida de Gustav Radbruch. Él fue un jurista alemán, ministro de justicia y profesor universitario, especializado en filosofía del derecho. Él estudió derecho en Múnich y Berlín, fue profesor en Heidelberg, Kiel también, en donde impartía clases de derecho. Penal, procesal, también filosofía del derecho. La filosofía del derecho de Radbruch deriva del neocantismo, en el cual postulaba una ruptura entre ser y debe ser. O entre hechos y valores, así mismo existe una divisoria tajante entre las ciencias explicativas o causales también, como las ciencias de la naturaleza y las ciencias interpretativas o comprensivas también. La ciencia del derecho se situaría, para Radbruch, entre las ciencias del espíritu. No se limita a describir una realidad, sino que aspira a comprender un fenómeno cargado de valor, es decir, el derecho. La teoría del derecho se distinguiría así tanto de la sociología del derecho como de la filosofía del derecho. El neocantismo, con sus diversas direcciones, cuenta con una variedad de representantes considerados como los padres de la filosofía del derecho contemporáneo. Autores como de quienes estoy hablando, Gustav Radbruch, al igual que Amy Lask. Ellos surgieron de la escuela de Baden. El reactivismo jurídico de Gustavo Radbruch considera el derecho como una realidad cultural sobre los principios básicos. Para Radbruch indica que el orden jurídico está formado por tres principios básicos, que son la idea de justicia, número uno, que es la pauta axiológica del derecho positivo y la meta del legislador. El número dos es la adecuación a un fin, en el cual debe ser tomada de la ética. El número tres es la seguridad jurídica, en el cual reclaman, o al contrario, un derecho con disposiciones rígidas. Radbruch indica que ejercen el condominio sobre el derecho, no a partir de una armonía, sino al contrario, en una relación de tensión viva. La justicia implica igualdad, y la igualdad implica lo que es general, pero aspira siempre a tener en cuenta el caso concreto. El individuo concreto en su individualidad, esta justicia aplicada a la individualidad recibe el nombre de equidad. En el sentido jurídico, la expresión naturaleza de la cosa, se refiere a que el derecho debe tener en cuenta la realidad ontológica sobre la cual va a operar, obviamente adaptándose a los datos objetivos de la cosa, el orden metafísico de la naturaleza, ya que la ley se desentiende de este orden natural, puede conducir a resultados absurdos, injustos, y por lo tanto, inaplicables, o inoperantes también, en realidad social. Para Radbruch, como iniciador de esta corriente, distingue tres tipos de cosas, como los hechos físicos, las circunstancias de cada sujeto, resumidas en toda la realidad, y que debe ser tomada en cuenta para cualquier elaboración de normas jurídicas, las que no pueden sustraerse de estas realidades, sin caer en el absurdo. Son cosas también las costumbres, los usos, hábitos sociales, es decir, ciertas normas socialmente preestablecidas a constitucionarias, que tampoco pueden ser ignoradas a la hora de determinar las normas jurídicas. Todo pensamiento jurídico lleva necesariamente en sí las huellas del clima histórico en que nace, según Radbruch, no obviamente, algunos autores lo denominan, a la teoría iniciada por Radbruch, como objetivismo jurídico, y aunque en sentido amplio, cabe dentro de las corrientes híos naturalistas contemporáneas, se diferencia del derecho natural en que busca su fundamento jurídico, en el seno mismo de las relaciones entre ser humano como sociedad. Bueno, eso ha sido todo sobre la historia de Gustavo Radbruch, toda su trayectoria, vida, aportes en el derecho, en la filosofía del derecho. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.